Sí, el 19-21 de octubre va a ser en Cartagena, Colombia. Vamos a participar todos los obusmas de Latinoamérica, analizando todo el tema de migrantes, sobre todo. Lo más importante que nos tiene un poco preocupados es el 25% de esos migrantes que corresponden a niños y niñas, las mujeres embarazadas y mujeres, y lo que está ocurriendo, la violencia en las fronteras, las historias y las denuncias que tenemos por violación. Entonces, este va a ser un encuentro, va a estar la reunión regional de Iberoamérica de Defensores del Pueblo y va a terminar con una declaración que efectivamente se le va a dar al presidente Duque, al presidente Cortizo y a todos los presidentes de América Latina para que apoyen, al igual que los organismos internacionales que ya han confirmado su asistencia, para que apoyen no solo económicamente, sino en política de Estado y en contra del crimen organizado, política de seguridad contra el crimen organizado también.